Si tú supieras como yo te extraño No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo Ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero Soy yo de sed y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No ha brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy No solo aquí, no sé a dónde fue Por favor dígale usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias y su olor está en mi piel Y cada noche la abrazaba junto a mí La cumplía de besos y entre mil caricias La llevaba a la locura y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy Y solo aquí, no sé a dónde fue Por favor dígale Y dígale, dígale también Y dígale, dígale también Y dígale, dígale también Díselo todito, cuéntaselo todo Y dígale, dígale también Yo la dejé por buscar otra ilusión Y dígale, dígale también Y ahora yo estoy sufriendo, me duele mi corazón Y dígale, dígale también Ay, yo no sé qué voy a hacer sin ella Y dígale, dígale también Y dígale, dígale también Tú eres mi estrella, mi actriz principal Nadie, nadie te puede igualar Esa es la mujer que me mueve el piso Ay, pero que mira que cuando me toca me erizo Pero que dice el otro vino, cuéntaselo todo Y dígale también Azúcar, como decía Seria Y dígale también Fueron tantos los momentos que la ve Y dígale también Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Y dígale también Y dale mambo, pa' que ella goce como quiera Y dígale también Si a ti te dicen las ampungueras Y dígale también Ay, pero que mueve tu cintura como tú lo quieras Y dígale, dígale también DJ Marlon Y dígale también PPC